¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Encuentros, donde nos vamos a adentrar en toda la actualidad de la Iglesia en Valencia. Mañana celebramos la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Pero no solo aquí, en toda la Iglesia Universal se celebra esta jornada desde hace más de 100 años. Estamos en la edición 108 y eso quiere decir que la Iglesia lleva más de un siglo preocupándose por la situación de tantas y tantas personas que tienen que abandonar sus hogares, pues ya sea por el hambre, por la persecución, por la pobreza o por la guerra. Olvier Hernández, que es el delegado de Migraciones de la Diócesis, nos va a contar hoy lo que hacemos aquí en la Iglesia de Valencia para atender a los que llaman a nuestra puerta, pues porque somos una Iglesia de acogida, somos una Iglesia de puertas abiertas. Y oye, no hay que olvidar que al final todos los cristianos, pues somos extranjeros. Estamos aquí de paso, somos peregrinos. En realidad somos ciudadanos, Marta, de nuestra única patria, que es el cielo. Buenos días, Marta. Buenos días, Samuel. Pues así es. Vamos a contarles esa labor de nuestra Diócesis en la atención de los migrantes, pero también les vamos a contar muchos actos más, como por ejemplo los que ha organizado la Pastoral Penitenciaria con motivo de la festividad de la Merced, que celebramos precisamente hoy sábado. Por este motivo hemos tenido esta semana la participación del juez de menores, Emilio Calatayud, al que todos ustedes seguro que conocerán por sus sentencias. También vamos a proponerles una visita a una exposición que seguro que no les va a dejar indiferentes. Si nos acompañan, empezamos ya Encuentros. Pues entramos ya en materia. Mañana, como decía Samuel, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Un día que pretende recordar tantas y tantas realidades sufrientes que viven millones de personas en su día a día, buscando refugio ante una situación que es insostenible en sus países de origen. Es necesario que seamos conscientes de la realidad social que vivimos y queremos contarles el ejemplo concreto de nuestra diócesis, que por indicación de nuestro arzobispo, el Cardenal Callizares, nunca ha puesto límites ni condiciones a la acogida. Pues si te parece bien, Marta, vamos a dar algunos datos. La Iglesia en Valencia acoge directamente en estos momentos a cerca de 700 personas de diferentes nacionalidades. Acoge directamente, les da un hogar a través de diferentes recursos, como pisos o comunidades religiosas. Evidentemente, entre ellos encontramos cientos de refugiados ucranianos. En torno a 200 familias han llegado a nuestra diócesis desde que comenzó el conflicto. Pero si no solo hablamos de refugiados y de acogidos, podemos decir que de las 48.000 personas que atendió Caritas el año pasado, un 60% son migrantes que recibieron atención desde los diferentes programas de la entidad. Marta. Pues sí, la Iglesia, ¿a qué nos invita? Nos invita a tener una respuesta global, fruto de esa conciencia de fraternidad universal de que si el mundo es una casa común y, por tanto, las personas que emigran por cualquier motivo, ya sea político, económico o por desastres medioambientales, pues deben recibir nuestra acogida, nuestro amor y nuestra caridad. Sin duda, nuestra diócesis es un ejemplo de ello. Vamos a escucharlo. La invitación del Papa y la reflexión gira en torno a hacer posible la acogida a los inmigrantes y refugiados, pero una acogida que les contemple en sentido bíblico. No el extranjero como amenaza, sino aquella visión del profeta Isaías del extranjero como persona que viene a reconstruir los muros de la ciudad. Los inmigrantes y los refugiados en medio de nosotros son gente que ayuda a construir y a renovar nuestras sociedades, no solamente el tejido social, sino también el tejido eclesial, que dan dinamismo a nuestras comunidades, que las enriquecen, que son un ejercicio de la catolicidad de la iglesia en la diversidad de lenguas, en la diversidad de culturas o de formas de expresar la fe. Todas nuestras comunidades en Valencia se han sentido enriquecidas con el flujo constante a lo largo de los años y la presencia de inmigrantes y refugiados. La visión de construir el futuro con ellos, de construir una sociedad con ellos, de construir el sueño de Dios, que es una iglesia universal y fraterna también con ellos. Es un poco lo que celebramos este año. Normalmente esta celebración también se pone un poco en la misma celebración todas las situaciones de los países de orígenes. Ellos traen consigo los sufrimientos, las reivindicaciones, las historias del momento actual que vive cada país. Entonces cada año es significativo. Recuerdo que hace dos años fue muy significativo la presencia de venezolanos, por el drama que estaban viviendo. Me imagino que la presencia de nicaragüenses y del sufrimiento del pueblo nicaragüense y la iglesia de Nicaragua hoy esté presente en la celebración. Y bueno, la realidad sangrante de África, que siempre la tenemos ahí, y obviamente yo creo que habrá un momento también especial para Ucrania y que habrá presencia significativa de ucranianos. La celebración es un momento puntual. Yo creo que lo importante, que tal vez no vemos, ni grabamos, ni publicamos, es lo que celebramos, compartimos y sufrimos todos los días de la semana en las parroquias de nuestra ciudad y de nuestro pueblo con todas estas personas. El acompañamiento silencioso diario que llevan a cabo con gran sacrificio y yo creo que integridad los sacerdotes laicos y religiosos de la diosis. Pues hablábamos antes de la acogida a las familias ucranianas, que en principio la iglesia solo podría actuar los tres primeros meses. Una vez se termina todo este tiempo, empieza una segunda fase en la que los acogidos deben pasar a depender de las ONG o de la misma administración del Estado. Pero al final, ¿cuál es la realidad? Pues que ese proceso es lentísimo, que se está alargando muchas veces hasta los siete meses o incluso más. Por no hablar también de la Brigada de Extranjería de Valencia, donde cada día vemos que hay una larga cola de migrantes que solicitan asilo, que solicitan refugio y que esperan tener una cita que suele tardar unos seis meses. Marta, así está la situación. Pues en esa situación, ¿qué pasa? ¿Dónde están durante ese tiempo? ¿Quién les atiende? ¿Quién les va a acompañar? Pues entre otras organizaciones, ahí está la iglesia. Y como decía Olviel, pues gracias a la acción totalmente desinteresada de congregaciones, voluntarios y familias que trabajan codo con codo con la Delegación diocesana de migraciones para acercarse al rostro de cada una de esas personas, entendiendo su realidad, atendiendo a sus necesidades y también cuidando su dolor. Sí, en cada fenómeno migratorio que acontece, la diócesis valenciana siempre ha buscado una respuesta. En el caso de la guerra de Ucrania, la primera respuesta fue crear varios espacios de acogida para las familias que venían. Creamos un espacio en el antiguo convento de las Dominicas en Torren, que Cáritas llevó en un primer momento durante el primer mes y las familias que acogimos ahí fueron derivadas luego a parroquias de la diócesis que brindaron su acogida entre uno y tres años para acompañar a estas familias. Luego los padres amigonianos que tienen experiencia en el trabajo con extranjeros inmigrantes abrieron la casa de la Purísima de la Cuás y otra casa en Beraguacil de unas hermanas que la dejaron y ahí tienen acogidos a casi 300, 300 ucranianos. Y luego en Serra también, desde el inicio, la parroquia San Miguel de Soternes, en coordinación con la delegación, había toda una casa, la casa de las hermanas Mantellate, y ahí tenemos a 67 personas acogidas entre ucranianos y yorgianos. Hay algún colombiano o alguna venezolana, pero la mayoría son ucranianos. Las que no están en los centros, estos están ya en parroquias y en viviendas, o de familias o de parroquias, y ahí están acompañados por Cáritas durante uno y tres años. Ahí tienen clases de castellano, tienen, vamos a decir, los alimentos mensuales que se le dan, y las ayudas de todo tipo que necesitan para escolarizar a los niños, para la compra de material o necesidades puntuales que tenga la familia en medicinas. Es decir, todo eso lo tienen cubierto por Cáritas de Dios de Sano. Nosotros no vamos a poner a ninguna familia en la calle, ya lo indicó el señor Cadena en su momento. Ninguna familia migrante o refugiado sale de un piso, un recurso de la iglesia para ir a la calle. Si sale es a otros recursos, si no, continuaremos con ello. Que es uno de los motivos por los cuales la iglesia no recibe financiación del Estado Central ni subvenciones, porque no aceptamos las dos condiciones que el Estado Central ya hace años ponía. Una era decirnos el perfil que teníamos que acoger y el tiempo de la acogida. Así lo marcan para la zona G. Nosotros dijimos que nosotros acogíamos a cualquier persona y por el tiempo que la persona va a necesitar. Pues ya lo han oído, son hechos a cualquier persona el tiempo que haga falta y en estos hechos concretos y en estos sitios concretos donde se está acogiendo a las familias ucranianas y a tantos inmigrantes. Porque vivimos en una realidad cambiante, en un mundo que se mueve y que son muchas las personas pues que al final tienen que huir de su tierra por diferentes motivos. Por ponerles un ejemplo, solo a través de los aeropuertos una media de 3.000 personas se quedan en España cada día para solicitar asilo, para solicitar refugio. El ciclo migratorio ya lo saben no para en este mundo y por eso es necesario que las personas que acoge la iglesia pasen a esta segunda fase de la que hablábamos en la que puedan acceder realmente a las ayudas del Estado pues para poder seguir acogiendo a los que siguen llegando y continúan llegando a nuestro país. Es decir, el mundo se está moviendo y se está moviendo porque hay unas necesidades de todo tipo y unos conflictos que abocan a la gente, a la movilidad humana en condiciones vamos a decir de peligro, en condiciones de terminar siendo víctimas de las mafias o incluso mismo de las políticas erradas o equivocadas de los gobiernos que algunos acogen y otros rechazan. Entonces ahí sí habría que de alguna manera tener una mirada global sobre esto como iglesia. Nosotros desde la iglesia en Valencia el compromiso es inequívoco desde el señor arzobispo ilimitado. Nunca hemos puesto límites a la acogida ni condiciones a la acogida, siempre ha sido total. Y yo creo que sí que hay que articular mejor una respuesta desde el Estado de la Administración Central y también que la iglesia tiene que ser voz profética de denuncias de todas las situaciones que siguen siendo indignas, inhumanas, para la permanencia de ellos en medio de nosotros. En su mensaje, con motivo de esta jornada, el Papa Francisco nos invita, como nos adelantaba Olvier, a que consideremos al extranjero no como una amenaza, sino como alguien que nos va a ayudar a construir y renovar nuestra sociedad y nuestra iglesia también. Los migrantes dan dinamismo a las comunidades y las enriquecen. No debemos acompañarles siempre desde la necesidad, sino también desde ese sufrimiento, desde esa alejanía que sienten por su tierra y de todos los dramas que han vivido. Por eso se trata de, como dice el Papa, construir un futuro juntos. Muchos migrantes y refugiados católicos están revitalizando comunidades eclesiales que los acolgono. La diversidad de expresión de la fe y de la devoción es una ocasión para crecer en catolicidad. ¿Cómo podemos, según vos, rendir los migrantes y refugiados que más participen de la nuestra comunidad? Tratándolos como iguales, trabajando y celebrándolos juntos y no verándolos como personas de segunda clase. No creo que no es nada, no es nada, no es nada. 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 Las comunidades deben ser receptivas, acolhedoras, abertas al diferente e inspirar en confianza. Saber que cada uno de nosotros tiene un Dios dentro de sí. Nosotros tenemos que fomentar la participación activa dentro de las iglesias. ¡Gracias! 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 When people come from other countries, they bring other ways of doing things. From the people who are greeting, the sacristans, allster-servers, the priests that are presiding, and the people that are reading. Everyone is from everywhere in the world. I think we see different traditions coming through, and it enriches everybody. I think diversity opens your mind. When I get to see how other communities, other ethnic groups celebrate the same faith that I've been raised in, it gives me a greater awareness of just the depth of the faith. I think we're all brothers and sisters. We all love God and we love Jesus, and there's many ways to honor God and to honor Jesus. I'm very proud that my kids, they're looking around and they're seeing people who have different traditions who don't look like them. I'm glad that our parish is like that. As the world becomes more welcoming and as the world becomes more like Jesus wanted it to be, we're going to start seeing more and more people that are not white or are not black, and we want to be able to live with them peacefully. We have the opportunity to experience the sacrament in ways that we may not be used to seeing, and so I have seen that materialize across different celebrations, across different sacraments. It helps us to be a better and stronger parish and to better serve our community. San Miguel de Soternes de Mislata Pues precisamente en torno a esta misma jornada, la parroquia de San Miguel de Soternes de Mislata acogerá mañana la celebración de una misa a las 12, en la que estarán muy presentes los sufrimientos de los inmigrantes, sus reivindicaciones, las situaciones que están viviendo en cada país. Una celebración que es solo un acto puntual, es solo un día. Al final lo que queda es el trabajo diario de tantos sacerdotes, religiosos, tantos laicos, para acoger a los migrantes, integrarlos y ayudarles a llevar una vida digna. Un trabajo que se realiza siempre de forma ilimitada y sin poner condiciones. Así que muchas gracias a todos ellos. Y vamos ahora con otro asunto que también ha sido noticia esta semana en nuestra diócesis. Las jornadas organizadas por la pastoral penitenciaria con motivo de la celebración en honor a la patrona de los reclusos, que si no lo saben es la Virgen de la Merced, que celebramos justamente hoy, Marta, el 24 de septiembre. Así es. Esta semana el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, impartió una conferencia en torno a la prevención de conductas titulada Familia, Educación y Sociedad. Los tres pilares que, según el propio juez, deberían ser básicos para que nuestros jóvenes sean los adultos responsables del futuro. Pues como saben, el magistrado es conocido por sus sentencias ejemplares, que no dejan indiferente a nadie. El juez Emilio Calatayud ha condenado, entre comillas, a niños a aprender a leer, a aprender a bailar, a los adultos a ser buenos padres y madres, a jóvenes menores de edad a dibujar un cómic durante 50 horas reflexionando sobre la falta cometida. Aquí vemos al juez. Este es el juez Emilio Calatayud. O también ha condenado a un joven por conducir un ciclomotor sin seguro a acompañar durante 100 horas a una patrulla de policía local para que vea lo que le puede pasar. Unas sentencias, como dices, muy ejemplares y muy llamativas. Pero durante esta semana, también dedicada a la Merced, ha tenido lugar más actos, entre ellos otra conferencia, en este caso impartida por el doctor en Teología Bernardo Pérez, que impartió la ponencia del colapso a la transformación social. También el Centro Penitenciario de Picassent ha acogido esta semana celebraciones y actividades en torno a la Virgen de la Merced. Hoy, por ejemplo, sábado, se están oficiando varias misas en su honor. Rectores de santuarios y delegados de Piedad Popular, cofradías y hermandades de toda España se han reunido esta misma semana en Valencia, en unas jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal Española, que en esta ocasión han elegido nuestra diócesis debido a ese marco incomparable del año jubilar por el centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Las sesiones abordaron el tema sufrimiento, dolor y piedad popular y fueron inauguradas por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, que también es responsable del área de santuarios y piedad popular de la Conferencia Episcopal Española. Todas las ponencias tuvieron lugar en el convento de los Dominicos de la localidad de Torrent, pero los asistentes también se desplazaron hasta Valencia para visitar la Catedral. Allí en la Catedral, el vicerrector de la Basílica de la Virgen, Álvaro Almenar, impartió una conferencia sobre la vinculación de la devoción a la Virgen con el sufrimiento y con el dolor. Los participantes también pudieron visitar la Basílica de la Virgen y conocer de cerca todos los detalles del Templo por Excelencia de la Devoción Mariana en Valencia, donde el Cardenal Cañizares presidió una eucaristía. Cambiamos de asunto porque esta semana también ha sido noticia que la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer celebró la apertura oficial del curso, un acto que estuvo presidido también por el Cardenal Cañizares y que comenzó con la celebración de una eucaristía en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tras la misa tuvo lugar el acto académico en el que participaron junto al Cardenal, el vicecanciller de la Facultad, el dominico Jesús Díaz, el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, junto al decano de Teología, Santiago Pons, y el vicedecano, Vicente Botella. Y durante el acto tuvo lugar la lectura de la memoria del curso pasado y el profesor José Antonio Heredia impartió la lección inaugural con el título La moral cristiana como peregrinación de la gracia. Por último, tomaron la palabra las diferentes autoridades académicas, Por su parte, Cardenal Cañizares, quien señaló la necesidad de una teología que impulse la misión evangelizadora tan necesaria en este tiempo que reclama realismo y también esperanza. Y empezamos nuestra ronda de noticias con un acontecimiento, porque la adoración eucarística perpetua cumple 10 años en el centro de la ciudad de Valencia, La parroquia de San Martín Obispo acoge la capilla que fue inaugurada en el año 2012 y que ha permanecido abierta desde entonces de forma ininterrumpida, excepto, claro, ya sabemos cuándo, durante el estado de alarma declarado por la pandemia que cerró todo. El décimo aniversario fue celebrado con una eucaristía solemne presidida por el Cardenal Cañizares en la catedral, desde donde salió, aquí lo vemos, una procesión con el Santísimo hasta la capilla de la parroquia. Y Gandía acogió la Misa de Pastoral de Turismo de España, una celebración que por primera vez tiene lugar fuera de Madrid, organizada por el Departamento de Turismo de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la Jornada Mundial de Turismo. Estuvo presidida por el Cardenal Cañizares desde la parroquia de San Nicolás de Varia. Y el Cardenal Cañizares impartió también en la catedral los ministerios de electorado y acolitado a un total de 10 aspirantes a diáconos permanentes. Una vez obtenidos estos dos ministerios que permiten leer la palabra de Dios y también ayudar al diácono o al sacerdote en el altar, el siguiente paso será la ordenación como diáconos, que está previsto que se celebre apunte el próximo 1 de octubre también en la catedral. Y sepan que queda aplazada la visita de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados que les anunciamos que estaba prevista para este fin de semana, que era las localidades alicantinas de Castell de Castéis, Amorca, Benichembla, Murla y Parsén. Estaremos atentos para informarles de las nuevas fechas para este recorrido. De momento, el próximo lunes, la Mare de Déu continuará la ruta prevista por Denia, Teulada, Pego y la Baidebó. Pues si quieren mantenerse informados del recorrido de la Mare de Déu y de muchas más noticias, ya saben que pueden verlo en la página web archivalencia.org. Allí podrán estar al día de todo lo que ocurre en nuestra Iglesia Valenciana. También pueden suscribirse al periódico semanal de la Diócesis, Paraula. Y no se olviden, no se olviden de apuntarse a las notificaciones de nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, youtube.com barra archivalencia. Les acercamos ahora a una propuesta artística que no les va a dejar indiferente, ni a ustedes ni a sus sentidos. Se trata de la primera muestra expuesta en la Iglesia Jesuitas Valencia tras su restauración, que cumple perfectamente con el objetivo del templo de ser, además de un lugar de culto, un punto de encuentro para el arte y la cultura en nuestra ciudad. Esencias Rurales se llama y nos invita a buscar a través del arte todo aquello que a simple vista puede pasar desapercibido en el mundo rural. Y los artistas de varias disciplinas que han querido plasmar en sus obras para poner en valor esa riqueza de los pueblos y de la vida en el campo. Vamos a verlo. La Iglesia Jesuitas Valencia acoge hasta el próximo 8 de octubre la exposición Esencia Rural, una muestra artística colectiva que sorprende por la calidad de las obras expuestas, así como por el espacio en el que se exhiben. En ella podemos disfrutar de pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones de ocho artistas de diferentes disciplinas que buscan hacer visible con su arte aquello que pasa desapercibido para nuestros sentidos y que tiene su origen en el mundo rural. Bueno, la idea surge realmente de Rodrigo Sancho, pintor, amante de la naturaleza, de todo lo rural. Y bueno, él va con su cámara capturando imágenes que le transmiten algo de historia o de lo que está escondido y que nos pueda llamar la atención. Y empezó fotografiando puertas. Y cuando las revelaba o las veía, realmente veía caras. Y así es, rostros y en las ventanas. Y todo esto que es como una puerta abierta a aquello que está oculto y que no vemos. Y ahí empezó la idea. Entonces, él quería formar un grupo de artistas multidisciplinares de diferentes disciplinas y que pudiéramos, de alguna manera, mostrar esa esencia rural, eso que está oculto, que nadie ve y a través del arte, pues dar un poquito de un empujón para que las personas que pudieran visitar nuestra muestra fueran capaces de ver de otra manera o mirar. Un grupo multidisciplinar donde apareciera la fotografía, la escultura, la pintura, que es tradición también, por supuesto. También el bordado, que son oficios que están desapareciendo, pero que mezclados y, de alguna manera, como el arte contemporáneo, pues puede dar lugar a decir, oye, pues es que esto no se tiene por qué perder, es que esto lo hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiéndolo y utilizándolo. Un poco eso, y también dejar abierta la mente a la gente que pueda ver aquello que a lo mejor tú no ves, incluso como artista, que tú has hecho algo, pero la otra persona ve otra cosa. Se trata de la primera exposición que se realiza en el templo desde que se inició su proceso de restauración. Un espacio que supuso un gran reto para los artistas, que debían combinar la llamada de atención sobre sus trabajos, sin perder de vista la belleza del espacio que los acoge. Cuando tuvimos la oportunidad, porque esto ha sido una suerte y un reto, el exponer aquí en esta iglesia maravillosa, neo-bizantina, que está en restauración y que realmente no conocíamos, un espacio diferente, porque te supone la dificultad de no poder exponer, como en una galería, cuando tienes paredes blancas, y de alguna manera, sin perder la esencia de la iglesia, que nuestra obra pudiera verse, era difícil, pero bueno, hemos trabajado en ello y a ver qué os parece y si se ha conseguido. Nosotros los artistas, de alguna manera, siempre somos muy inquietos, entonces bastantes que nos digan y va a decir allá que voy. Y yo a través de un amigo, La Paseo, que él es artista aquí también, pues me lo comentó, somos muy amigos, el resto no nos conocíamos, salvo por las obras y tal. Y claro, en el momento que me dijo una iglesia, yo sé la complejidad que tiene. Y claro, estamos un poco cansados de la galería, de lo plano, paredes blancas y la verdad que queda muy bonito, pero enfréntate a esto, eso ya es más delicado. Y me atrajo y nada, allí que me apunté. Hasta el próximo 8 de octubre podemos disfrutar de este viaje sensorial al mundo rural gracias a las obras de los artistas Rodrigo Sancho, Vicente Ortí, Antonia Martínez, Luis Cebaqueva, Ana Gómez Pavón, José La Paseo, Lola Vidal y Emma Sepúlveda. Todos ellos pretenden también provocar esa reflexión sobre la España vacía de los pueblos y por la que merece la pena recuperar su esplendor. He utilizado el rostro como motivo principal, pero para hablar del discurso que se quería dar, que es la España vaciada, el mundo rural, yo me fijé más en el material con que iba a trabajar, que ha sido ladrillo caravista, que se utilizan para hacer las casas, etc. El óxido, de cuando ese pueblo ya envejecido iba abandonándose, el óxido se apodera. Y después lo he contrastado con el color, como queriendo darle vida a esa España vaciada que se nos está yendo y que creo que habría que recuperar, habría que ver la manera y esa es mi apuesta. La muestra de entrada gratuita puede visitarse de lunes a sábado de 6 y media a 8 y media de la tarde. Pues el Papa Francisco nos invitaba este mismo mes de septiembre a rezar por la abolición de la pena de muerte en el mundo entero. Una práctica indica al Santo Padre que no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. La pena de muerte destruye el don más importante que tenemos, el don de la vida, y todavía se sigue aplicando en 55 países de varios continentes. La Iglesia, señala Francisco, es un signo de esperanza que cada día crezca más la convicción de decir no a la pena de muerte. Según Naciones Unidas, 170 estados ya han abolido la pena de muerte y han impuesto una moratoria en su uso o han suspendido las ejecuciones por más de 10 años. Pues con estas imágenes del mensaje de Santo Padre para este mes terminamos nuestro recorrido por todo lo que ha sido noticia en la diócesis de Valencia. Gracias a todos por su atención. Les esperamos la próxima semana para contarles todos los detalles de la toma de posesión del nuevo rector de la Basílica de los Desamparados, don Melchor Seguí, en el marco de este año santo que estamos celebrando. Y de este año santo también le hablaremos de otro año santo, el de San Francisco de Borja, que se clausurará los próximos días. Pero también tenemos muchas más noticias, que en siete días, si vienen, se las contamos. Samu, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Nosotros estaremos aquí. Acuérdense de que mañana es la jornada mundial del migrante y refugiado para rezar por todos aquellos que tienen que venir a nuestro país. Muchas gracias y un saludo.